De las 4.986 casillas que ubicamos para la elección federal, nos vamos a ir a 1.361 mesas receptoras de la consulta popular. Ya no se llaman casillas, ahora son mesas receptoras de la consulta popular. Y para una casilla electoral se podía instalar para un máximo de 750 personas. Bueno, para la consulta popular, el Consejo General del INE determinó que fuera para 2.000 personas. Cada mesa receptora de votación. Por eso, al hacer la sumatoria, nos da 464 unidades territoriales, le vamos a llamar así ahora. Y en ellas va a haber 1.361 mesas receptoras de la consulta popular.